Adaptaciones. Para algunos un torpe intento cinematográfico que jamás superará su versión original. Para otros la manera de enterarse de cómics y obras literarias de las que de otra manera no hubieran conocido su existencia. Acá reseñamos 5 nuevas y populares series basadas en cómics que no son de Marvel ni de DC. Si ya viste todo lo que estos gigantes tienen para ofrecer y conoces de principio a fin sus universos, esperamos sorprenderte con estos. Riverdale. Este drama de adolescentes que tiene lugar en un pueblo aparentemente apacible pero lleno de secretos está basado en los cómics de Archie creados por John L. Goldwater. Su primera publicación data de hace casi 80 años. Inició circulación en el invierno de 1942 y se mantuvo así hasta el 2015. La serie de Netflix conserva muchos de los personajes del cómic original, la ubicación geográfica y el origen de sus aventuras. Sin embargo, en la novela gráfica la pandilla ha luchado con zombies, asesinos en serie, extraterrestres, tiburones voladores e incluso ha afrontado viajes en el tiempo. Las escalofriantes aventuras de Sabrina. Esta serie que relata la vida de una adolescente que debe decidir en su cumpleaños 16 entre vivir entre los mortales o aceptar sus raíces como hechicera, también está basada en la historieta de Archie. El personaje de Sabrina Spellman apareció por primera vez en 1962 en uno de los cómics de Archie llamado Archie's Madhouse. Cerca de una década después tuvo su primer volumen con Sabrina, la bruja adolescente, la cual se convertiría en los años 90 en una popular serie de televisión con siete temporadas. Riverdale y Sabrina de Netflix han tenido conexiones sutiles pero evidentes que ponen de manifiesto su mismo universo. Riverdale y Greendale, el pueblo de Sabrina, son ciudades vecinas. La primera referencia a Riverdale en las escalofriantes aventuras de Sabrina se encuentra en su introducción, cuando aparecen a modo de cameo Archie y Betty. Desde entonces ambas producciones se han vinculado con inadvertidas señales haciendo referencia mutua en diferentes temporadas. The End of the Effing World Esta mezcla de drama, cinismo y comedia oscura está basada en la novela gráfica homónima de Charles S. Forsman. La adaptación de Netflix conserva casi en su totalidad la esencia del libro. Sin embargo, algunos seguidores acérrimos de Forsman destacan que la versión en live action tiene dos grados menos del salvajismo original de la novela. Esta historia narra el encuentro y romance entre James, un chico sociópata e introvertido, y Alisa, una rebelde sin causa de actitud explosiva. The Umbrella Academy Esta producción que narra la historia de un grupo de jóvenes desadaptados con curiosos poderes es una novela gráfica creada y escrita por el vocalista de My Chemical Romance, Gerard Way. Su primera publicación se realizó en 2007 y contó con 24 números. Para febrero de 2019, Netflix estrenó los 10 episodios de su primera temporada y en julio de 2020 emitió la segunda. The Umbrella Academy gira en torno a un grupo de jóvenes que nacieron en la misma fecha de madres que un día antes no estaban embarazadas. Y un científico loco al enterarse de su existencia decide adoptarlos para formar un particular equipo de superhéroes. Lock and Key Esta serie de horror que estrenó Netflix a inicios de 2020 también está basada en un cómic. La novela gráfica fue creada en 2008 por Joe Hill, hijo del escritor Stephen King. Contó con 37 publicaciones y cuenta la historia de una familia en una vieja mansión que descubre unas llaves mágicas que pueden hacer que el que las use viaje a lugares o dimensiones extrañas al usarlas en alguna puerta. ¿Prefieres las adaptaciones o las obras originales? Cuéntanos en nuestra sección de comentarios. No olvides suscribirte a nuestro canal.